¿Y cómo suena? ¡Ale, safada! ¡Ale, ale! ¡Epa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así nació, no sé lo que te aclqué Oye, amor, que te aclqué Oye, amor, que te aclqué Oye, amor, así nació Óprenle lo que te aclqué En mi corazón ¡Epa! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!